Los funcionarios adscritos a la coordinación del espacio público y que dependen de la Secretaría del Interior antes de gobierno, por estos días están realizando una tarea de control a la publicidad política, teniendo en cuenta las normas, leyes y decretos previstos para estos casos. Como el control a la ubicación de vallas por partido, tenemos las explicaciones referente a las últimas acciones. Según los requerimientos que nos instauran en la oficina, hay unos elementos, materiales publicitarios que no cumplen con la norma. Por lo tanto, Planeación Municipal ha hecho su parte verificando la viabilidad de este material publicitario y nos ha emitido un concepto donde nos relaciona ciertas vallas, ciertos pendones, cierto material que no ha cumplido con la norma que se establece. Por lo tanto, en compañía con la Procuraduría Provincial, el jueves 23 de febrero se adelantó una visita de verificación al cumplimiento a los requerimientos ya que se habían impartido a los diferentes responsables del material publicitario, donde se constató que fueron retiradas alrededor de siete vallas que no cumplían con la norma y también se constató que quedaron unas por retirar, para lo cual nosotros iniciaremos el trámite correspondiente para requerir, para que se cumpla con la norma. El funcionario dijo que previo al retiro de vallas se había socializado con las directivas de los partidos políticos las respectivas situaciones, es decir, hubo socialización, capacitación e información oportuna. Ya se hicieron tres requerimientos, tres requerimientos, previamente se les requirió, se les instó, se les informó, se les citó cuál era la situación por la cual su material publicitario no cumplía con la norma, se les allegó el mismo concepto que Planificación Municipal nos entregó a nosotros, se les allegó donde se les mostraba cuál era la observación, se les instaba cuál era la observación por la cual no cumplían. Antes de eso también hubo una socialización del decreto que la administración expidió en razón de regular esta publicidad también tuvieron su tiempo porque se les socializó y después vinieron ya los requerimientos ya el último requerimiento fue ya el de orden de retiro inmediata, ya que la Procuraduría también nos estaba a nosotros pues requiriendo de manera inmediata también, entonces por lo tanto pues nosotros como es debido pues hicimos el recorrido y pues se están dejando constancia de las diferentes situaciones que no acataron la norma. Molero Gómez dice que la Procuraduría es la entidad de control que está exigiendo para que el gobierno local trabaje en alianza y con el Ministerio Público en materia de garantizar que las elecciones legislativas sean transparentes e indica que la Oficina de Planeación Municipal imparte orientaciones acerca de dónde y cómo se puede colocar publicidad política. Gracias por ver el video.